...de regreso para inmediatamente salir del punto. Con Enrique Muñoz está listo para más información. Enrique, ¿qué otras novedades? Buenos días. Nuevamente contigo, Enrique. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Rosalena, Hugo, amigos televidentes. Les cuento que sí hay más novedades y no son buenas acá en el sector de Lotes de la Alegría. Sobre todo porque las familias aquí están consternadas, ahogadas, inundadas, con la pestilencia y las aguas negras de alcantarillas que literalmente se han rebosado. Y tienen más de ocho días, ya lo han reportado a Interagua. Sin embargo, hace unos minutos nos contaban que les habían dicho esas personas de los hidrocleaners, supuestamente, quiero pensar que, supuestamente, quiero pensar que es una broma, de que tienen que llamar a un medio de comunicación, un canal de televisión, para que les puedan arreglar el problema. Miren, sí que es un problema. Miren cómo sale a borbotones el agua servida. Ahí nomás, ahí nomás, no te acercas mucho. Y todo esto va regándose por las veredas, por las calles, fastidiando y molestando también a las personas que, obviamente, están siendo afectadas en su salud. Yo estoy aquí al punto del desmayo. Señor, buenos días. ¿Desde cuándo sufren con esto usted? Esto tenemos ya aproximadamente 15 días, de los cuales a los ocho días se comenzó a rebotar esta pestilencia. Hemos llamado a las autoridades de este interagua, y lo que pasa es que nos dan respuestas nulas, porque nos dicen tal fecha y de las cuales no vienen los señores aquí. Igualmente, no pueden salir los niños a divertirse en este parque que tenemos, por lo que las pestilicias se van ensuciando los bebés. Como ustedes se dan cuenta, miren aquí, este sector, vean. Oiga, y con el sol esto es peor. Créanme lo que es insoportable este sector. Pero, oiga, no podemos salir, y si estamos encerrados en la casa es peor. Entonces, no podemos a dónde acudir nosotros. Muchísimas gracias. Señora, ¿todavía antes no se les rebosa los servicios higiénicos de la casa? ¿Todavía? Sí, joven. La casa aquí en Ginera tiene ese problema. En el patio las aguas se están saliendo por las cajas que son de adentro internas, y por las casas del servicio también están rebosando. Listo. Muchísimas gracias. Y eso es lo que a mí me preocupa, que se estén inundando. Los propietarios de esta casa, de esta casa, no están acá. La señora, bueno, no quiere ya hablar. Señora, lo que me preocupa es que a ustedes en la casa se les vaya a estar rebosando todo eso, pues no como le pasa a esa vivienda de ahí. Sí, prácticamente sí, este amigo. Todo ya se está rebosando adentro en la casa, en la planta baja, todo el agua ya está rebosando. Y nosotros, amigo, todo esto, nosotros vivimos encerrados, con tremendo calor, no podemos comer tranquilos, no podemos dormir tranquilos, porque tenemos que estar con ventanas, todo cerrado, porque no soportamos los malos olores. Hay niños que se están enfermando con fiebre, dolores al estómago, entonces no es posible que no nos den atención y nos den solución a este problema. Listo. Muchísimas gracias. Gracias. Señora, señor, ustedes ya... Ah, y eso, bueno, no tiene que ver con esto, pero también es una desatención. ¿Me llama la...? No, paréntesis. Esa alcantarilla, ¿cómo se rebosa? Es increíble, son borbotones la de allá, sí. Aparte, aquí junto al parque hay ese hidrante, bueno, que debería de servir en caso de un incendio, vienen los bomberos, se conectan ahí, pero sin embargo, yo veo que está como que bailarín, ¿no? O sea, no sirve. No, no, es verdad, esto no sirve, está partido, y imagínese una emergencia, un incendio aquí, no tienen cómo los bomberos solucionar el problema, porque esto no vale. Deberían poner cartas en el asunto y mandar a arreglar, porque imagínese, cuestión de un incendio, una emergencia aquí en este sector, no hay cómo que solucione, por ejemplo, los bomberos solucionan el problema. Claro que sí, miren, es importante, por si acaso, me llamó también la atención, por eso lo tengo que decir, no tiene que ver con el problema de la alcantarilla, pero también es una desatención. Así que cuando venga, Interagua, que yo estoy seguro que ya está por venir, ya en unos minutos, espero y hago votos por eso, también se repare. Bueno, los vecinos también van a guiar a eso para que se lo repare, para que se lo cambie, para que vea qué sucede. Estamos desde Lotes de la Alegría. ¿Qué manzana, señor? Más o menos. ¿Cómo antes se fue? 1548. 1548, manzana, 1548, Lotes de la Alegría. Por si acaso, solamente como una referencia junto al parque que siempre participa y mejoremos nuestro parque, ¿no? Ya, para que no se vayan a perder por si acaso y digan, no sé dónde es. Estamos en Lotes de la Alegría, manzana, 1548, lo dije bien, en 1548, donde hay una, dos, tres alcantarillas solo en este tramo, Hugo Roselena, pero otros vecinos nos dijeron de que ya en las peatonales parece que ya se quiere realizar el mismo problema. Por favor, Interagua, Emapac, que determine que Interagua venga y saca la reparación y a la vez una inspección de la zona porque posiblemente puede haber de pronto un daño mayor. Yo espero que no. Pero no cabe, no está de más pronto una inspección minuciosa.